El delegado de la Secretaría de Gobernación, Elezar Basúa, afirmó que en sus primeros tres años de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto ha sentado las bases para que en los siguientes años el país avance por el rumbo del desarrollo. Y a nivel de la economía familiar y para fortalecer el poder adquisitivo de los mexicanos, no habrá alzas ni la creación de nuevos impuestos. Esto quiere decir que ante la vulnerabilidad o el entorno macroeconómico que se tiene en el mundo, afortunadamente México tiene fortaleza y por eso es que en julio pasado el 2.74% fue la inflación anual, una inflación que no se veía hace 45 años. Gracias a eso también, al tema de la seguridad, al crecimiento, al desarrollo económico que en México se tiene y que se refleja en Coahuila principalmente, podemos ver que hay estabilidad laboral, que hay una voluntad y hay una decisión también y un ánimo de los inversionistas de venir a Coahuila, porque eso nos permite también generar empleos, empleos que afortunadamente con el apoyo del presidente de México, con el apoyo y el impulso del gobernador, él ha logrado ya cumplir una meta que se veía para seis años y apenas a la mitad de su gobierno ya la tiene construida. Esos temas son los que nos permite decir que México está avanzando y que Coahuila le siguen esperando mejores escenarios todavía para los coahuilenses. Añadió que en su informe el presidente Peña se referió a Coahuila como ejemplo en materia de seguridad, con una disminución del 72% en sus índices delictivos. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.